Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás, y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá ustedes! Y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¡su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, a éste obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con gel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, ¡Este es Jesús, el rey de los judíos! Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, ¡sálvate a ti mismo! Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también, los principales sacerdotes escarneciéndoles con los escribas, y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Él confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¡Eli, Eli, lama sabachtami! Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, ¡Deja! Veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos, que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, ¡Verdaderamente, éste era hijo de Dios! Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús, desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también, había sido discípulo de Jesús. Éste, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó, que se le diera el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré, manda pues, que se asegure el sepulcro, hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postre error, peor que el primero. Y Pilato les dijo, allí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron, y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto, y díganle a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, he aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, No teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Digan ustedes, Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos, y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén.